Como decíamos, empezamos sección nueva, EA, estamos aprendiendo y bueno, pues es la hora de la familia, la hora de los más pequeños de la casa, pero quédense con ellos porque esto es para todos. Vamos a divertirnos juntos, vamos a conocer una persona que nos va a introducir cada día, la vamos a conocer hoy, que va a ser de lo más especial, no se lo pueden perder. Y también les puedo adelantar, os puedo adelantar a los pequeños que vamos a tener un reto que es muy divertido y que lo podéis hacer en casa y además nos lo podéis mandar. Os dejo el número de teléfono para que lo hagáis a este teléfono, lo podéis hacer por WhatsApp, grabaros y nos lo podéis mandar al 744-602826, que es el teléfono que tenemos de nuestro programa. Bueno, pues luego os lo van a explicar mejor, así que quedaros con nosotros, ahí tenéis los teléfonos, el 744-602826 para que nos enviéis vuestros retos, os haremos muchísimo caso y por supuesto os tendremos muy en cuenta en nuestro programa. Vamos a terminar este espacio, estamos aprendiendo con una frase que ha dicho en algún momento de su carrera un docente relevante de cualquier parte del mundo. Vamos a descubrir quién es el autor, pero lo vamos a hacer al día siguiente, vamos a jugar también con todos ustedes. Es decir, que si les parece muy oportuna la frase, búsquenla, piensen en quién es su autor y mándenoslo si lo quieren también, mañana lo desvelaremos junto a una frase nueva. Así que, bueno, no les hago más esperar, vamos a empezar con esta magnífica sección dedicada a la educación, a una educación diferente, inclusiva y competencial. ¡Ea! ¡Estamos aprendiendo! ¡Buenos días! Hoy comenzamos un nuevo programa. ¡Qué sorpresa, ¿verdad? Yo estoy súper feliz, estoy súper contenta, estoy súper emocionada, estoy súper nerviosa. Así que, si me para contar lo súper que estoy, llegaría a súper infinito. Así que mejor que lo haga diferente. ¡Ea! ¡Estamos aprendiendo! Muy buenos días, ¿qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Yo me quedo en casa, todo saldrá bien. Hoy es un día súper especial, súper, súper especial. Bueno, el sol está brillando a tope por la ventana. Y es muy especial porque hoy estrenamos un programa en la tele que se llama ¡Ea! ¡Estamos aprendiendo! Es un programa hecho con mucho, mucho cariño por parte de muchos maestros y maestras y profes muy divertidos y con muchas ganas de enseñaros cosas diferentes. Yo me presento, soy Luismi y al lado mía va a estar Diferent. Espero que os guste un montón. Y ahora os dejo con un programa que hice hace muy poquito, muy poquito y lo colgué en el canal de YouTube. Espero que os guste a todas y a todos. Y al final del vídeo habrá un súper reto. ¿Seréis capaces de conseguir el reto? Bueno, chicas, chicos, me estaréis diciendo ¿y qué hace hoy con la guitarra Luismi? Bueno, pues porque tengo una canción, sabéis que ayer me puse un poquillo ya a cantar por la tarde y me saqué una canción que me encantó y dije pues esta la quiero compartir con todos los chicos y todas las chicas del canal de Diferent YouTubers. Así que, ¿qué os parece si la cantamos ya, eh? Es muy pegadiza, es muy cortita y sirve para despertarse con energía y con vitalidad, ¿ok? Pues venga, dice algo así como... Despierta, el día está esperando, venga, vamos. Sonríe a la vida, disfruta y alucina. El día no ha hecho más que comenzar. Una vez despierta, el día está esperando, venga, vamos. Sonríe a la vida, disfruta y alucina. El día no ha hecho más que comenzar. Chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que os haya gustado porque a mí me flipa. Es importante a los niños y a las niñas que les guste tocar un instrumento que aprendan porque yo aprendí hace muchos, muchos, muchos años y la guitarra me acompaña a un montón de sitios y me hace que me entretenga un montón, componiendo canciones, tocando canciones de famosos o de famosas, ¿vale? Oye, y diréis, ¿dónde está Diferent? Bueno, pues otra vez que no sale por la mañana conmigo a darnos los buenos días. Y es que, ¿sabéis qué? Que, bueno, pues, estaba, íbamos a empezar el programa y le he visto que la boca, que la tenía sucia. Y digo, Diferent, ¿te has lavado los dientes? Y dice, sí, 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 sí. Y digo, ¿cómo te vas a lavar los dientes? Que sí que me los he lavado, de verdad, Luis. Y digo, ¿qué? No te los has lavado si tienes un pizquito todavía aquí entre los dientes. Así que creo que se está lavando los dientes. ¿Queréis verlo? Vale, pues vamos a ver si se los está lavando, ¿ok? La, 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 me voy a lavar los dientes. ¡Qué guay! Es que me tengo que peinar un poco todavía también. Bueno, voy a lavarme los siguientes primero. Lo siguiente. Y me enjuago, me enjuago, me enjuago en la boca. Pues sí, chicos, que se los está alabando, ¿sí? Oye, ¿queréis que lo llamemos? Venga, vamos a llamarlo entre todos, ¿vale? Y entre todas. A la de tres. Una, dos y tres. ¡Diferent! ¿Qué? ¡Ven! ¡Voy! Que me estaba lavando los dientes y me estaba peinando. ¡Voy! Va, ya parece que viene. Bueno, pues enseguida estamos con todos vosotros y con todas vosotras también. Bueno, ¿ya estás aquí, Diferent? Sí, ya. Ya me habéis llamado todas las niñas y todos los niños y ya he venido. Pues muy bien. Oye, ¿tienes algo que decir? Claro, me voy a presentar. Bienvenidos, chicos y chicas al mundo de Diferent. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo saldrá bien. Yo me quedo en casa. Muy bien, Diferent. Oye, ya sí. Ahora sí tienes muy limpitos los dientes, ¿eh? Sí, me los he lavado. ¿Qué sí? Que sí, yo no digo que no te los hayan lavado. Si te hemos visto todos los niños y todas las niñas que te han lavado los dientes. ¿Ah, sí? Sí. Oye, Diferent. Bueno, Diferent, chicos, chicas, es que le he enseñado la canción de Despierta. ¿Queréis que la cante Diferent, sí? Con nosotros y con nosotras. Vale, pues venga, Diferent. Tírale. ¿La que me ha enseñado? Sí, la que te ha enseñado. Pues venga. Pues venga, vale, dale. Un, dos, tres, sí. Despierta. El día está esperando. Venga, vamos. Sonríele a la vida. Disfruta y alucina. La, 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 ya. No te acuerdas. Dice. Despierta. El día está esperando. Venga, vamos. Sonríele a la vida. Disfruta y alucina. El día no ha hecho más que comenzar. Despierta. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Venga, ahora los dos, ¿vale? Sí, venga. La cantamos. Una, dos y tres. Despierta. El día está esperando. Venga, vamos. Sonríele a la vida. Disfruta y alucina. El día no ha hecho más que comenzar. Despierta. El día está esperando. Venga, vamos. Sonríele a la vida. Disfruta y alucina. Disfruta y alucina. El día no ha hecho más que comenzar. Muy bien, Díferen. Qué bien. Te ha salido. Te ha salido preciosa. Oye. ¿Qué? ¿Sabes qué vamos a hacer hoy? Sí. Te lo dije yo. Es verdad. Mirad. Le gustó tanto a Díferen escribir en papel. Sí. Que, bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es un repaso de este programa. Va a ser un trocito de algunos programas que vamos a hacer para hacer repaso de los números del 1 al 10. ¿Ok? Sí. Me encanta. Para saberlos escribir muy, súper bien. Sí, 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 sí. Que a mí me gustan mucho esos números. Y después vamos a ver un cuento. Sí. En el que tengamos que encontrar una serie de objetos chulísimos para identificarlos. Y criticar la luz. No. Identificarlos, decir cuáles son. ¿Vale? Ah, sí, sí. Vale, vale, me mola, me mola. Vale. Pues Díferen, ¿tú sabes qué número es este? Eh, sí, ese es el 1 canijo. ¿El 1 canijo? Sí, es que el 1 canijo no come nada, no, 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 no. Bueno, el 1. Muy bien. ¿Y tú sabes cuál es este? Sí, ese es el 2, que es el pato. ¿El pato? Sí, es un pato. ¿No lo ves? Bueno, sí, es como un pato. ¿Vale? Es un pato. Cuá, 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 cuá. Muy bien. ¿Y tú sabes cuál es este? Sí, ese es el 8. No, Díferen, ese no es el 8. No. No. ¿Sabes? A ver, míralo bien. Eh, el 5. No, tampoco. A ver, te lo voy a decir suavito. El 3. Ah, sí, que me estaba engañando. Es el número 3. Muy bien, el 3. El 3. El 3 que yo digo que es como una E al revés, porque así parece la E que hicimos ayer, ¿verdad? Y así, pues está, está como el 3, ¿ok? Sí, vale. Pues mira, lo vamos a hacer 1, 2 y 3 en la pizarra, ¿sí? Sí. Pues vámonos a la pizarra. Bueno, Díferen. Sí. Ya estamos aquí en la pizarra de nuevo. Sí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a decirle a estos niños y a estas niñas cómo se hace el 1, el 2 y el 3. Vale, y el 3. Pues entonces, mirad chicas, chicos, este es el número 1, este es el número 2 y este es el número 3. Díferen, ¿sabes cuáles son los números? Sí, el 1, el 2 y el 3. Muy bien, pues ahora vamos a aprender a hacerlos muy despacio, ¿vale? Para hacer el número 1 le diremos a mamá o a papá que nos pinte 3 puntitos como estos. 1, 2 y 3 puntitos. Ahora, lo que tendríamos que hacer es comenzar desde este puntito de aquí y hacer una línea recta hasta arriba y después una hacia abajo a este puntito. Y quedaría de la siguiente manera. Hacia arriba y hacia abajo. Muy bien, ya tenemos nuestro 1. Para hacer el número 2 también le tenemos que decir a mamá o a papá que nos dibuje otros 3 puntitos. 1 arriba y 2 abajo. Y lo que tendremos que hacer será una barrigota gorda desde este puntito a este puntito. Una barrigota gorda y cuando lleguemos aquí hacemos la colita, como dice Díferen, del pato. Una barrigota gorda y la colita y quedaría de la siguiente manera. Una barrigota gorda y la colita del pato. Para realizar el número 3 también tendrán que hacernos 3 puntitos. Si os animáis podéis hacerlos vosotros o vosotras. 1, 2 y 3 puntitos. Y ahora el 3 se hace empezando a hacer una barrigota arriba gordita y otra barrigota gordita. ¿Vale? Para hacer el número 3 y quedaría de la siguiente manera. Una barrigota gordita y otra barrigota gordita. Muy bien, chicos, chicas. Y así quedan nuestros números. Bueno, Díferen, ¿qué tal? Bien, me he enterado estupendamente. ¿Te has enterado estupendamente? Sí. Bueno, pues, ¿serías capaz entonces tú de repetir los números? Sí. ¿Y de hacerlo solito? Sí, si me ayudas con la mano. Vale, yo te ayudo como ayer con la mano. Y hacemos el número 1, 2 y 3, ¿ok? Sí. Ea, pues, ahora nos vemos. Bueno, Díferen. ¿Qué? ¿Estás ya preparado para hacer el número 1, 2 y 3? Sí, ya estoy preparado. Mira, ¿me vas a ayudarte un poquito? Sí, yo te voy a ayudar. Lo primero que tenemos que tener son los 3 puntitos preparados. Que los demos aquí. Y ahora vamos a hacer el número 1. Venga, Díferen. ¿Qué había que hacer? Había que ponerse en el puntito este. Muy bien. Y subir para arriba. Muy bien. ¿Y ahora? Ahora bajamos. Y le damos para abajo muy despacito. Y derechito, derechito hasta llegar a este punto. Diferente. Ha salido fenomenal. Sí. Es que yo te he escuchado muy bien. Y ahora vamos a hacer el número... 2. Pues venga, vamos a hacer el 2. Hemos dicho que había que hacer el qué. Hay que ponerse en el puntito rojo de arriba. Y hay que hacer una barrigota. Así, gordita, 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 gordita. Hasta llegar a este punto. Muy bien. ¿Y ahora? Ahora hay que hacer una bolita hasta llegar aquí. Que es la cola del pato. Ja, 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 ja. La cola del pato. Ja, ja, ja. Muy bien, diferente. Te está saliendo muy bien. ¿Quieres hacer el 3? Sí, el 3 me sale muy bien. Ve a quitar este de aquí que no me sirve. A la porra. Diferente. A la porra. Diferente. A la... A la porra. Diferente ya. Bueno, pues hay que hacer dos barrigotas. La primera se hace desde que llega al puntito este de arriba. Gorda, 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 gorda. Muy bien. Y ahora te da la vuelta así. Bueno, te ha salido un poquito de panza, pero no pasa nada. Y hace así otra barriga. Muy bien, diferente. Has hecho muy bien el 1, el 2 y el 3 en hora. Bueno, chicos, chicas, animaros a hacer un montón de números. 1, 2 y 3. Bye, bye. Este es el reto de hoy. Este es el reto de hoy. Bueno, chicas y chicos, en el reto de hoy tendréis que hacer el número 1, 2 y 3, pero no vamos a hacerlo con lápiz, ni con reto. Lo vamos a hacer con piedras, palos, palitos, con hojas, con corcho. Sí, sí, cuando dais un paseíto con mamá o con papá, podéis recoger todas esas cosas de la calle y hacerlo, ¿vale? Un 1, un 2 y un 3. ¿Seréis capaces? Y si lo hacéis, no olvidéis de mandar vuestros vídeos o vuestras fotos. ¡Qué bien te veo, Díferen! Un beso a todas las niñas y a todos los niños. Bye, bye. ¡Hasta el próximo día! ¡Hasta el próximo día! Pues bueno, pues como cada día vamos a terminar esta sección de Estamos Aprendiendo con una frase de un docente. En este caso, a ver si la podemos ver en pantalla, ahí la tienen. Toda pedagogía que no parte del educando es un fracaso para él y para sus necesidades y sus aplicaciones más íntimas. La labor del profesor es poner a su disposición las técnicas más apropiadas y los instrumentos adecuados a estas técnicas. ¿Por qué hemos elegido esta frase en este primer día? Es porque el autor tiene el objetivo, el mismo que nuestro espacio, es decir, va en la misma línea pedagógica que postulaba. Una educación para todos los niños, centrada en ellos, creativa, investigadora, que les da la palabra. Por eso, cada viernes os anticipamos, como ya os decíamos, que será un día especial en el que esperamos presentar todos los vídeos que nos envíéis. Y bueno, pues esta semana intentaremos hacer un recopilatorio y a partir de la semana que viene, pues contar con todos los vídeos que nos mandéis, realizando los retos que los docentes nos propongan en esta acción. Como hemos visto, esta frase no lleva el nombre de su autor, lo desvelaremos mañana para que tengáis tiempo de investigar. ¿Quién dijo esta gran frase docente? Mañana propondremos otra. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección Estamos Aprendiendo, esperamos que la hayáis disfrutado. Será todos los días a partir de las doce y media. Nosotros estamos encantados con ella. Gracias por estar con nosotros y gracias a todos los docentes que han participado en ella. Y seguimos con nuestro programa.